¡Suscríbete al canal! Todo lo destruiré, con miedo voy pues esa locura no la soporto más Refrega cada pedazo de cristal salvaje y no puedo parar su estado Bajo una luna llena, el deseo me embarga de tan agrio dolor Que hará una caída, que hará una morida, ese sentimiento crece sin una razón Como se siente en el interior, como revuelve a cada sensación que guarda mi corazón Amar quiero yo, amar quiero yo Y tu bella mano quiero correr con magia Todo lo destruiré, todo lo destruiré Con miedo voy pues esa locura no la soporto más La boceteza y silencio Desangro, cada gota derrama el misterio Girando por mi cabeza Su olor a sangre, desgarra profundamente Te hubiera importado, si te hubiera matado Latidos desvanecen de mi encanto Te sudo huyo a la luna hoy Color rojizo resuna mi tentación Como domesticación Quiero tenerte a ti, quiero tenerte a ti Si tocará tu piel, creo que te destruiré Quiero escapar de aquí, quiero llevarte a ti Ayúdame, quieres ponerlo sin decimarte Te, 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 eh, eh, eh Amar que quiero yo, amar que quiero yo Y tu bella mano quiero correr con magia Todo lo destruiré, todo lo destruiré Con miedo voy pues esa locura no la soporto más Ah, 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 ah No, 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 no Ese en top no es vanidoso como cualquier rosa Esta ansiedad desvenenosa nos consume No impongas tus delicados ojos con los alome, ardiente luna, síndrome de la locura. Solo quisiera amar sin tener que quebrar. En ceder voy a acabar, siento a la atracción mi corazón. Quiero tenerte a ti, quiero tenerte a ti, si tocará tu piel creo que te destruiré. Quiero escapar de aquí, quiero llamarte a ti, ayúdame, quiero exponernos sin asimarte. Amarte quiero yo, amarte quiero yo, y tú me llamas, no quiero correr, toma, ya, ya. Todo lo destruiré, todo lo destruiré, con miedo voy. Pues esta locura, no la soporto más, y tras de mí vendrá. Soporto más Gracias por ver el video.